Estrenamos sección y lo hacemos con uno de los jugadores más queridos por nuestra afición. Es su segundo año en el club y se le conoce como el dueño del rebote. Nos sentamos para preguntarle sobre la actualidad y conocer algunos de sus secretos con, oh capitán, mi capitán, don Diego Alderet. Cuando llegamos a finales de verano y a finales de temporada, venimos a bañarnos y nos gustó mucho, la tranquilidad que había. Y pues hemos venido varias veces ya. Te puedes bañar, puedes venir aquí con los amigos, poner un poco de música, así que está bien. Suelo venir acompañados, suelo venir con mis compañeros de piso cuando nos apunta el resto, pero casi nunca solo. Sí, bueno, yo creo que el proyecto que tenemos y que teníamos es muy bueno, poquito a poco lo hemos ido formando. Han renovado varios jugadores el año pasado y yo creo que eso es una idea que, bueno, muy ilusionante. Y como he dicho, la espinita del año pasado, el perre contra Zamora en octavas, en primera ronda del playoff, siempre estará ahí. Así que queremos volver y este año sí que sí, ascender y darle a Menorca y lo que, bueno, lo que se merece. Bueno, es una gran responsabilidad porque antes en mí estuvo Pitu, que como todos sabemos ha sido un ídolo, una referencia aquí en Menorca Básquet. Y es una responsabilidad muy grande, pero bueno, yo la asumo con muchísima ilusión y muchas ganas. Bueno, o sea, también el trabajo en verano siempre ayuda. Según acababa la temporada en Menorca, he empezado a trabajar en Madrid con entrenadores, con mucha gente. Y bueno, y la vuelta a Menorca con muchísimas, bueno, un equipo mucho más, ya que se conocía en el pasado, entonces el juego era mucho más fácil. La confianza en el entrenador siempre ayuda. Y todo eso suma, bueno, que han ido entrando los tiros y esperemos que sigamos ayudando al equipo. No, no suena decirte, simplemente que hay que coger la bola el primero y colocarte un poco, ver dónde la bola, colocarte y ya está. Hay que pelear la bola, hay que ir a por todos los rebotes, todos los balones. Y al final, si tienes suerte, si tienes un partido que está bien colocado, peleas, tienes minutos, acabas cogiendo a unos rebotes. La suerte es que han venido unos jugadores que se han sumado muy rápido al proyecto dentro y fuera de la pista. El vínculo de equipo entre los jugadores es muy bueno y con el entrenador igual. Así que yo creo que eso es lo que nos ayuda y yo creo que se ve reflejado dentro de la pista, que jugamos bien, nosotros nos divertimos y luego cuando toca pelear y toca pasarlo mal, estamos juntos en ello. Bueno, últimamente me gusta mucho ver cine y series. Ahora estoy viendo Better Call Saul en Netflix y siempre me ha gustado, bueno, siempre, desde que tengo móvil, es entrar a ver si puedo comprarme algo de ropa, zapatillas, zapatillas es lo que más me gusta. Y eso es lo que, de luego también, de verdad que leer no leo mucho porque cuando leo me quedo dormido, pero cine, series, escuchar música también me gusta mucho y yo creo que eso serían las aficiones fuera del baloncesto y los deportes, también ver deporte en la tele, todo eso, juntarme con gente para ver deporte, eso es de mis grandes aficiones. Me gustan mucho Vans, Converse, Nike, a lo mejor pues por tener, no sé, entre 25 y 40 pares más o menos, entre menor que hay mi casa en Madrid, pues por ahí. Para mí son manías más que nada, pues cuando jugamos en casa siempre que vamos en el coche con Longarella y Sueco, escuchamos justo antes de entrar al pabellón la canción de She Don't Give a Fuck, de Duki, y luego mañana en el pabellón, fuera y dentro de casa siempre me gusta ir al baño, siempre estoy siempre en el mismo baño, antes de empezar a jugar, en el descanso y después del partido. Luego para vendarme siempre me vendo de pie izquierdo primero y me pongo siempre calcetín izquierdo, zapatillas primero, de pie izquierdo. En los viajes siempre nos quedamos dormidos viendo la tele, siempre nos llevamos un aparato, ponemos la tele y siempre nos quedamos dormidos viendo la y bueno, lo hacemos antes de dormir, cogemos el scouting y nos preguntamos mutuamente sobre los jugadores o sobre algún tipo de porcentaje de color y vamos a ver si nos pillamos y poco más, escuchar música, eso siempre está presente, las nuevas canciones que van sacando, a Sueco le gusta mucho el reggaetón, así que me enseña a ir un poco y eso es un poco todo en los viajes. Bueno, voy a empezar fácil, aquí soy el primero del red de las entrevistas, voy a preguntar por un artista y su canción favorita en este momento.